Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo una idea de muy bajo costo. Y para eso tengo aquí este material. Lo encontré en el supermercado y no me costó prácticamente nada. Es algo así como para limpiar el piso. Miren ahí el fondo, es como para limpiar el piso. Pero por supuesto yo no lo voy a utilizar para limpiar el piso. Simplemente es un material que me pareció que tiene un color súper interesante, muy llamativo. Y además es muy suave. Entonces decidí que podemos hacer algo con él el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es, por supuesto, liberarlo de la etiqueta. Aquí vamos. Y ahora sí se los voy a mostrar bien. El material, como les dije, es muy suave. Bueno, aquí vemos como la parte de adentro que tiene un forro especial. No es el mismo material de afuera. Y la idea que tengo para hoy es doblarlo en tres pedacitos. Miren así, en dos. Y luego este será el tercero como para cerrar. De modo que nos quede como una bolsita en la que podamos guardar, por ejemplo, lápices o cosméticos. No sé si la parte para cerrar va a ir por debajo o por encima. Tal vez por encima se vea mejor. Entonces la idea es usar silicona caliente para pegarla o para cerrar todo. Y creo que aquí puedo utilizar un imán para el cierre general. Y ya. Eso va a ser todo. Es una idea súper fácil y de muy, muy bajo costo. Entonces les voy a mostrar paso a paso cómo la voy a hacer. Miren, creo que va a quedar así. De esta forma. Esa forma me gusta. Aquí tengo el imán. Ya lo tengo listo. Lo voy a pegar aquí. Y así, de esta forma. De los dos lados y así se puede cerrar bien. Y se va a mantener cerrado si lo necesitamos. Entonces lo primero que voy a hacer es pegar el resto. Miren, de esta forma. Lo primero que voy a hacer es pegar los bordes con silicona caliente. Y finalmente voy a poner el imán. Eso no lo voy a hacer al principio. Ya tengo mi pistola de silicona calentándose. Y cuando la silicona esté caliente suficientemente, voy a empezar a pegar todo. Entonces, bueno, por aquí ya les dije que vamos a poner el imán. Y bueno, creo que no va a haber nada más que hacer. Esto va a estar listo en dos segundos. Va a ser supremamente fácil. Aquí tengo ya la pistola de silicona. Y voy a aplicar un poco de silicona en los bordes. Aquí. Para pegar la parte de abajo de la bolsa. Miren, de esta manera. Bueno, la silicona ya está seca. Y quedó completamente unida. Quedaron completamente unidas las dos partes. No se radica de ninguna manera. Nos queda con suficiente espacio. Como por ejemplo para poner cosméticos o lápices. Está muy bien. Y además tiene el forro interno que nos ayuda bastante. Ahora vamos a pegar el imán. Pegamos un puntito de silicona por este lado. Ya está. Pegamos el imán. Un puntito de silicona en la parte superior. Miren. Así. Aquí. Un puntito de silicona. Pegamos el imán. Y luego esperamos a que la silicona de los dos imanes se haya secado bien. Bueno, aquí va el segundo imán. Ya está. Bueno, listo. La silicona ya está seca y ya probé el imán. Funciona perfecto para mantener la bolsa cerrada. Sí, ya está. Funciona perfecto. Y ya quedó lista la bolsa. Tiene un color supremamente llamativo. Y además el material es muy suave. Me parece genial. Entonces, esa fue mi idea de muy bajo costo del día de hoy. No sé qué tal les pareció. Escríbeme en la parte de abajo. Además, si les gustó el video, pueden darle a me gusta. Y pueden suscribirse a nuestro canal. Completamente gratis. Nos vemos en la próxima.